Los acusados en el juicio de la OTAN 3' fueron declarados no culpables de los cargos de terrorismo este viernes. Los tres jóvenes, acusados por el estado de Illinois de planear actos de violencia en la cumbre de la OTAN celebrada en Chicago en el 2012, fueron declarados culpables del cargo menor promover disturbios colectivos, informa el diario Chicago Tribune. Brian Jacob Schurz, Brent Bettelli y Jared Chasse fueron absueltos de los cargos que incluían apoyo material al terrorismo, conspiración para cometer actos de terrorismo y la posibilidad de un artefacto incendiario con intención de cometer delitos de terrorismo en Estados Unidos, después de casi tres semanas de actuaciones judiciales, el jurado del caso deliberó durante poco menos de ocho horas antes de que el veredicto fuera dado a conocer este viernes alrededor de las 17.15, hora local.